Y a ese carro nunca se le puede cambiar llantas Que paso? Que paso? Una loca Yo pensaba que algo bueno había Otra vez quiere miar Otra vez que anda un mal de origen Seguramente No aguanto No aguanto de miar anda Como por la sandía que he estado comiendo Eso Es cierto Digámosle que aquí no hay nada bueno Se mira la percura Maldiorín dice Pero si hay unas ricas aguas para bañarse Si la verdad Le envía Para donde? Quieres esa casa aquí? No, es allí en la sandía La lámina también la dejamos Si se ve de aquí Mira, enfocala Enfocala Pero desde lejos se ve que si la utilizaron No, ya no me di sandía ya Yo me ando como 10 veces Ay Dios Bueno Entonces no mas que ve alguien a verificar Si Vamos Ya tuve ahí Miren Es que allí era una champita Nada mas una champita Bien chiquitita era Pues si la usaron Si se ve de lejos que si la usaron Ven Si no mas Ya pasaron De buena mañana Oh Pero si la utilizaron Si Si se ve de lejos Si es que antes era un ranchito Nada mas Unos dos tres palos Ajá cabal Y ahora grancando Lo voy a hacer yo Si Si ahí es Veo si la utilizaron Ay Es en el techo Vamonos Es que es fan de los demás Ah menor Nunca Ya De manera De manera es cierto voy 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 ay ay démosle démosle Roxana Roxana ay que chupudita la deuda si bien linda esa agua da gas a sentirse a tirar ahí así como de Alejandra si bien rica bueno yo creo que ya casi vamos terminando vaya solamente nos falta el esquí de lauría de la calle si a los últimos casi ya adiós gorda por qué te vas a ir caminando a Lupe a Lupe aquí me avisa tranquila voy a hacer te van a agotar solo faltó Lali compadre dale que gira el pelo de brazos dale 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 ay dale dale te vas moviendo espérate espérate vaya si vaya si si ay 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 se llevan a camarón se llevan ay ya casi quedaba pegada ay que feo que feo que feo que feo la mano ya me va a voltear si decir algo a tu chavo a ver ay no que pasó ay que pasó no 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 aquí la vista aquí la vista es que es Mauricio alguien la ayudando ay 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 ¿Cuál es la entrada? Ah, esta es la entrada Ah, no, aquí ya de lejos se ve que la utilizaron Sí, aquella de allá cama Sí, es que queda una casita bien Bien así de... Esa de arriba se ve La niña bien bonita, la chiquita La cuca La cuquita aquí No, es Nante Yo estoy igual que yo Es el cabal de los mismos vestidos que tiene la melisa Es cierto, de los mismos que usa la melisa Gente, yo salía Ah, esta es la que me dice vos, ¿verdad? Y era para vos, fíjate Yo sí, solo le queda viendo Es cierto Y que Allá por tu abuela queríamos ver tu casa Mira, ahí no estaba Ajá Esta, la tuya Que se vio la lámina Sí Ay, esas avispas Espírate, espírate A mí me la tiraste No, baby ¿Y tu mamá no está? No, no trabajando Ah, tu hermana ¿Y la niña suya? Dormida está Ah ¿Y tu hermanita? Ah, pues Y tu hermana Ella anda viendo la pata ¿Viendo la pata? Ella está cuidando la hermana Ah Ah Ah, ok Por arriba ¿Y a tu mamá le dejamos lámina también? Sí ¿Y la utilizó? Sí ¿A dónde? Ah, pues vamos a pasar a ver Sí Vaya, permiso Tienen leones Usted Ah, ya tienen leones Ajá ¿También vamos a ir aquí? Juela Oh, sí El ropero La lámina Hoy sí Ya me voy a venir a vivir aquí Ya la tiene hecha La casita ya Sí, va Sí, o sea Pues sí Ya vimos que sí Utilizó la lámina ¿Vos tenías a vivir con ella? Sí, claro Oh, diablo Miren, hasta una sandía le traje a ella Ay, papá Gracias Con mucho amor y cariño Cuando, cuando, cuando se la coman que se acuerde de vos, papá Sí, oiga, se acuerde de mí Salve, no me hagan río Ah, ya le pegan para usted Ya le pega No, a él, a mí no Ah A mí yo le pegan para los chavos A la mañana de los chiles La bebé, la bebé Mira la bebé Ella es mi hija, miren, me conozcan Sí, es padre Gracias a Dios Bastante Gracias a Dios Envidiosa Sí, es que la cuquera también usa de esos vestidos Bueno, pues usted, ah, pues sí Las felicitamos porque ha utilizado la lámina Las felicitamos por eso, porque ha hecho un buen trabajo La cuquita del almendro, le vamos a decir Ah, sí, no, sí le decimos, pues Es cierto, la cuquita de los almendros Es cierto Bueno, pues, vamos Sí Hola La chiquín Señor locutor Si me hace el fan Cuidame a la bebé Sí Y la otra es La que casa una muchacha es Oiga, señora ¿Dónde la hermana? Vengo a preguntar Ah, ¿sabes cantar, pues? ¿Voy a cantar, cantar? Sí, sabe cantar Oh, sí Aquí ha usado ella la lámina Sí, así veo Ya la utilizaron, una casa nueva Una casa a la moto Este es el cargwash Ah, también El cargwash Baja a la coche Ay, Dios No, ¿por qué sí va? Seguimos por la ruta Demole, pues Seguimos, seguimos Demole, demole Yo creo que es forzado Así que pasa aquí ¿Cómo? ¿Quiere pasar por allá? A ver Es cierto Si me dejo lo muevo Ah, que solo mueve el cuerpo La bebé si parada pasa Yo parada paso ahí Vean Muele Muele Que descubrimiento Que descubrimiento Que descubrimiento No, hombre No lo muevan Mucho No se va a hacer No se va a hacer Nada Ay, Dios No, yo no tapo nada ahí Ah, estos volados antes se comían Se comen todavía Se comen todavía Qué asco Son como ligoso Yo las ocupaba para este Como para pegamento Ajá Para hacer piscuchos Ajá Ay, eso sí sabe feo Como pegamento Como ligoso Ay, no No es dulce Tetelque No, pero estaba entre dulcita y tetelquito Ay, no Ay, no No me dio listo Nada Que no se estande Veas Cama, se parece ¿A qué se parece? Sí, no Niño Para eso sí se pinta Pero para las tablas de multiplicar Díganlo Es que son los mocos de camarón Ah, cuando se tomó Y quedó en el papel así Ah, eso sí Es cierto Es cierto Es que esta gente va pervertida Sí, gente pervertida Sí, no se ha bañado Una vez puse Yo puse I love you Porque se hizo una ye cuando lo dice así Oh, wow Wow No sé de qué pedo No, ni yo tampoco Porque no lo entendí Pues no sé Ah, aquí sí Aquí sí Bien Aquí sí Aquí no Aquí no dejaron lámina Bien, aquí sí Aquí sí Buenas Ay, por aquí venimos a visitarla usted Venimos a ver si sí cumplió con poner la lámina Bueno, aquí la hemos puesto Oh Sí, porque queremos hacer esta parte Para hacer la cocina más para acá Ajá Porque como adentro ya no cabemos Ajá Gracias a la ayuda de ustedes, ¿verdad? Ya no cabemos Y al niño ya no le cabe su mamáquita allá adentro Ajá Entonces estamos tratando de cerrar aquí para pasarlo de allá adentro Ajá Para acá Ajá ¿Y esa la va a cerrar en la casita? Ajá 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 No puedo Sí, como más puede ser, ahí está el mero, mero Bueno, gracias, oiga, feliz tarde Ah, ¿y aquí? La vereda, veis la chambrosa Ah, es cierto, aquí está la vereda La isla, la vieja, la vieja, la propia vieja Miren, la propia miel ¿Usted es de segunda vieja chambrosa? La propia víbora Yo no Bien, usted dijo la vez pasada Yo soy chambrosa, pero no soy tanto, dijo usted Ay, no, qué bulla ¿Qué quiere hacer? Pateándome Ah, no Sí, caballo De choco no tiene nada Buenas usted Buenas ¿Cómo está? Bien ¿Utilizó la lámina usted? Sí Así vemos que hoy sí ya la utilizó Buenas, buenas Qué bonito le ha quedado usted Gracias El roperito lo ha utilizado, la camita también El roperito ahí Como ha cambiado, verdad Hasta más grande le veo a la casa ahora Sí, es que como aquí se la van a poner en unos dos rocones ¿Y esas son las láminas que descartó? Sí, esas las vamos a poner a los láminas Para esa, Dios, ese yo O una cocinita como esa y listo Y listo, ya le queda bien bonito Sí La felicitamos porque ha utilizado la lámina Y eso es bueno Y por eso le vamos a dejar unas naranjas Más un día ¿A quién las traemos? Bueno, pero están dos ¿Tres? Sí Ahí, ahí si quieres Vale, ya estoy Gracias